Con Moisés le digo, a ver, dame el micrófono y le digo, estoy sediento, contigo no lo dices, tú me lo ponías a mí. Sí, pero yo... Ah, y es mi culpa entonces? No, pero yo iba a tomar... Habla bien, habla bien. Si tú no querías, si tú no querías tomar, solamente hubieras hablado y dicho otra cosa y nunca me hubieras puesto el micrófono. Sin embargo, me lo ponías, decía, el chef quiere decir algo, no lo dabas. Moisés no lo hace, sin embargo yo se lo quito. Y contigo no te lo quité, solita, ¿sabes qué? Tú solita me dabas el micrófono, así que no te confías a mí. Después de la segunda cerveza, se diste cuenta que no te iba a dejar tomar con Sprite, entonces no hubieras dado el micrófono. Y sin embargo tú decías, el chef quiere decir algo, pues mi culpa. No, pero sí, es mi culpa porque yo, yo... La única, la única... La única vez que te lo quité fue para decir, vaya. Ajá. Pero yo la iba a tomar con Sprite, y si yo quiero tomar con Sprite, no habría estado tan borracha. Y lo estoy diciendo porque me dijo, ya no la hagas tomar, y sin embargo no te estaba haciendo tomar. ¿Qué? Te estoy diciendo eso porque me dijo, ya no la hagas tomar. No, pero yo te dije antes, y tú te dije como... ¡No, porque yo no lo sé! No, pero porque yo no sabía lo que honra. No sabía lo que me dijo. Y entonces yo le dije que, ¡chue! Eso te lo quejaba. No, yo y no lo quejaba. Si, porque ustedes no tenían cerveza. Yo sabía, ¿ya sabía lo que hubiera escuchado? Y si fuistele, y si fuistele... Si tuvimos el micrófono, tiene un truco, ella también tiene que beber. Sí, pero cuando ustedes lo hacen y...